El gobernador Con Elías Jaguas somos vencedores Eso es, elige hoy por ti Con Elías Jaguas y Chave hasta el fin Eso es, elige hoy por ti Con Elías Jaguas y Chave hasta el fin Por una gran seguridad Elías ya está aquí Por tu salud Elías ya está aquí La mejor vialidad Elías ya está aquí Elías ya está aquí Eso es, elige hoy por ti Con Elías Jaguas y Chave hasta el fin Eso es, elige hoy por ti Con Elías Jaguas y Chave hasta el fin ¡Venceremos! Elías Jaguas y Chave hasta el fin Gracias.